Luigi Melli finalmente ganador de la clase 2, un poco, tal vez uno no quiere ganar de esta manera, pero son puntos que sirven y pensando mucho en el campeonato. Sí, la verdad que sí, no lo esperábamos, pero bueno, muy contento por el resultado, creo que hicimos una carrera muy buena y la verdad que todo el equipo se merece esto. Luigi, más allá del resultado como se dio, se recuperó un auto que se golpeó mucho en la primera fecha. Sí, todo eso es mérito del equipo, se trabajó demasiado, no teníamos pensado venir a correr hasta hace 10 días, no íbamos a correr y bueno, terminar de esta manera nos pone muy contentos. En lo personal, Luigi, ¿cómo cae este triunfo que llega tan temprano pensando en que uno quiere prenderse y ser protagonista durante todo el año? No, la verdad que nos viene muy bien, ahora viene el circuito que nos favorece un poco, así que ahora vamos de lleno en busca de la pelea. Además también, uno se reafirma ahora con la intención de seguir siendo protagonista, después de alguna duda que se presentó después de la primera fecha. Sí, sí, aparte esto ya es una carga menos, ya tener una carrera ganada habla muy bien, así que contento, ahora vamos mucho más tranquilos y vamos a seguir corriendo como venimos siempre. Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Muchas gracias.